canten la canción a Ronald bueno pues seguimos aquí verdad con el cumpleaños de Ronald con la mamá don Francisco, Alexander, Alexi Luisito, Joelito estamos todos aquí reunidos verdad Nia Blanca que nos dice usted verdad yo me siento contenta por estar con todos ustedes aquí verdad celebrándole el cumpleaños a mi niño porque él pues si en un año lo había hecho así y hoy se le dio la oportunidad de hacerlo verdad gracias a Dios va yo me siento contenta también con el señor que nos dio la ayudita al amigo don Bruno mire a ver si aquí está delicioso pastel aquí está el otro se mira muy bueno Ronald y bueno pues aquí se nos falta la pelita ah la pelita no pero sabe que hace falta la mordidita ajá una mordidita mordida mordida mordelo mordelo muérdalo muérdalo pero mire ve mire ve mire ve al más chiquito que lo muerda al más chiquitillo no le vamos a cantar pues ajá le vamos a cantar primero pero al más chiquito si quieres lo dejamos mejor al más chiquito este que muerda ajá ese ajá ese que muerda este va a morder si este y el mariachi que es vaya este siempre el cumpleañero siempre muerda el pastel no no tiene que acercarse y bueno pues a la cuenta de tres vamos a comenzar ya a cantar de la mañanita a Ronald bueno uno dos tres ya que linda está la mañanita o no es así y como fue estas son las mañanitas ajá si bien como es pues así es bueno pues uno dos tres ya estas son las mañanitas que cantaba el rey David aplaudan aplaudan te las cantamos así despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz el día nos dio levántate de mañana mira que amaneció un aplauso niños la mordida y ahora que le toca la mordida la mordida la mordida la mordida no mordida Ronald mordidita Ronald mordida 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 Ronald mordida Ronald mordida Ronald de donde vos querás lo que vos más te guste mordelo Ronald solo la mordida solo la mordida solo la mordida es que no no ve Ronald formalidad formalidad Ronald usted sabe no me voy para allá no déjelo que déjelo uno dos tres ahora la cámara venga para acá joven le dije Ronald venga venga para acá venga para acá mire ve mire ve mire ve Ronald mire mire para acá que guapa que pensaba que se iba a escapar no escapaba don Francisco no si no se escapaba yo sabía que no escapaba pues yo sabía que nos iba a escapar pero no quería morir bueno y aquí estamos todos reunidos contentos porque estamos celebrando el conferencia de Ronald verdad y bueno aquí la mamá de Ronald va creo que va a comenzar a repartillar el pastel Ronald Ronald Y bueno pues aquí ya está partiendo el pastel Haz una filita por favor Baje para allá amiguita Mira don Francisco Eso no es nada No te cortas a Jonathan ¿Ves cómo le zambotearon? Es que un pastel es solo para la cara Es que un pastel es solo para la cara Dele primero a los niños Y bueno por aquí ya está recibiendo Bueno Alexis aquí ya tienes un pedacito de pastel ¿Verdad? Es de Ronald Por aquí quiero que leen Es de Ronald Y aquí mire y a mí Mira 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 Métale el diente para Alexis ¿Cómo está el pastel? Está bueno Victor que lo dice usted pues está bueno el pastel Está bueno va Agarren, agarren Agarren Bueno aquí agarren Douglas o elito No va a querer pastel Dale a la Yami A la Yami dale A la Yami dale Yami 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 ¿Qué fue? Ay guay aquí anda Ya le dieron a tu papá No no le andan Ahí dale el Luisito a mi papá ¿Se lo doy? Sí Tranquilo A la Nicole de él entonces A mí de regalame un pedazo de ese Yasmín por favor Casi que el otro no me gusta Una cocina de horno Sí Esto lo sacó Ando como el terreno Quítame Sí Sí Es que prácticamente para Para todo Todo trabajo Es de herramienta Sí Sin herramienta Aunque usted pueda No 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así le pasa Así le pasa mucho Pues ahí tenemos aquel Con la vez Aquel santo Aquel tío que le dicen Bueno pues entonces Aquí están ya los niños Comiendo Ahí está Dulas ¿Ya te dieron tal que quería? ¿Nadie falta? Yo creo que no ¿No le gusta el pastel? A mí mejor lo es Estamos llenos ¿Cómo estás? Bien dulcitos Ahí está ¿Este no le van a dar ahí? No, de allá le vamos a dar Va Ahí está Nicole ¿Ah? Yo de esto quiero Permiso ¿Cómo está el paseo ahí? Rico Qué rico Qué rico Cómo está el extender Delicioso No, usted Bien Ah, estamos pues ¿Está rico el pastel? Sí Delicioso ¿Está bueno? Sí Ja, ja Ey Ey ¿Tu pastel? No tengo ¿No te han dado? No ¿No querés? Ay Dios Pues sí, entonces muchachos Dos no quisieron pastel ¿Por qué me expresan? A mí no me gusta el pastel ¿Y vos? ¿Por qué no? No me gusta ¿No te gusta tampoco? Ay, no le gusta, ¿verdad? No le gusta el pastel No, no me encanta No, no me encanta No, pero si a Alexander no lo han molestado No, no le gusta Nada lo han molestado ¿Cómo está el pastel? ¿Está rico? Ajá So Mira, ahí está Comiendo su pastel ¿Viene? Ey, don Francisco Aquí siento un tapón de volado Es que vos sabías Tenías que ir listo Es que ningún cumpleaños no se escapa Sin que no se les ha molado la carne Demasiado Y todas Así me he acabado Fue Va, Roberto ¿Yo te voy a ir? A la cuadra Ah, bueno Cuadra ¿Puedo? Ajá, don Francisco Mira No, a la niña lo voy a llevar Está bueno, está bueno Sí, a la niña Ajá ¿Quién me está hablando? ¿Cómo estás vos? Bien ¿Y Franklin vos? En la casa En la casa ¿No anda trabajando? Bien Vaya ¿Cómo estamos? Bien Bien Alexander, Alexander Estamos bien llenos pues Ey, nos acuerda Quien le mandaba saludos antes A la niña No, a la niña Ti Ah, saluditos ahí para la niña Tita Saluditos para la niña Tita A decir usted Mencionaba un montón ¿Verdad, don Francisco? Ah, no Ya te olvidaron Ya Ya le da ya Pues sí, Luis Entonces, ¿cómo estamos? Bien ¿Listo va? Sí ¿Cómo estamos? Estamos, don Francisco Aquí estamos Ya Ya pendiente Se le agradece a todos Por haber venido No, les agradecemos mucho A las personas Que han venido Apoyándose Porque la verdad Nosotros solo cuatro somos Y solo los cuatro Pero hemos visto muy poquitos Ya va Bueno, pues permítame Gracias Bueno, pues Ahí está, mire Hola, Nicole ¿Qué rico el pastel? Eso ¿Cómo está el pastel, papi? Está delicioso Ahí está Rico está ¿Qué rico va? Sí ¿Cómo está el pastel? Muy bueno Muy bueno Sí ¿Y usted? ¿También no le ha hecho entrada o no? Ah, si ya se comió el primero ya Ahí está Y ahí está el otro Dándole Así es, pues ¿Qué? Aquí ya está todo Ya Ah ¿Dónde está Joel? Ahí está Anda a pedirle allá El de ese Quería Anda a pedirle allá Bueno, pues entonces Ya se acabó Este chongengue, va Francisco Así es No, este no era en chongengue Hay que darle gracias a Dios Lo que Dios Nos ha permitido llegar Hasta este Este momento Cabal Ayudándole gracias a Dios Y al amigo Bruno Gracias, gracias Gracias, pues que me hizo realidad Mi sueño, pues De mi cumpleaños Así es que Aquí estamos Hacemos los Cinco ¿Qué? Ya, ya ¿Ya es padre? No, todavía no No, es que está trabajando Pues ya le comprendo El muchacho ¿Verdad? Es un hombre trabajador Sí, bueno, pues entonces Nosotros así muchachos Pues saluditos y bendiciones Espero que estos videos Hayan sido de su agrado Pues este fue mi cumpleaños 16 años Pues mi gente Así es pues que Ya soy de la cuarta edad Adiós, Alexandre Bueno, yo le voy a mandar un saludo Que soy a un par de sus Dale Saludos para mi gatita A mi gatita le agradecemos mucho Por los gestos que usted los ha hecho Buenos a nosotros Usted sabe que mandó para la cocina De la niña Juanita Los mandó Dinerito a nosotros También Un saludo para el amigo Ángel Ángel de Metapán Saludos amigos Que el señor lo pedí Lo cuarte Ajá, ¿Quién más? Bueno, también gracias a Samuel Molina Y saluditos y bendiciones para él Que Dios me lo bendiga Y que estamos siempre con todo amigo Y no hay ni perdón Ahí pues Eso Y bueno pues ahí estamos mi gente Espero que haya sido de su agrado Estos videos Nosotros lo esperamos muchachos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima